¿Cómo está usted? Le presento una información más importante de los sucesos ocurridos hasta este momento. Este martes el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá con Jay Johnson, secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, para discutir la agenda bilateral en materia de seguridad y migración. El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, condenó las agresiones contra policías por parte de integrantes de la CETEC el pasado fin de semana en Chilpancingo. Este enfrentamiento dejó siete policías lesionados, uno de ellos con daño cerebral. El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, se reunió con integrantes de la Fuerza Rural, que bloquearon vialidades en cinco municipios del estado el pasado fin de semana. Acordaron nueve puntos para mantener la tranquilidad y estabilidad en la entidad. En información de cultura, el escritor, poeta, historiador y periodista chiapaneco Heraclio Cepeda recibió la preciable Isario Domínguez. Se trata de la máxima condecoración que entrega cada año el Senado de la República a ciudadanos sobresalientes. En el mundo, militantes del grupo talibán irrumpieron en una escuela para hijos de militares ubicada en Peshawar, al noreste de Pakistán, matando a tiros al menos a 126 personas, la mayoría menores de edad. Se trata del peor ataque terrorista que ha sufrido Pakistán en los últimos años. Y en los deportes. Este martes en punto de las 13.30 horas hora de México, el Cruz Azul va por el milagro ante el Real Madrid en busca del pase a la final del Mundial de Clubes. Para los celestes, se trata de una oportunidad irrepetible. Está usted informado, siga con atención los espacios informativos de México al Día.